Hola, ¿cómo estamos mi gente? Bonita, ¿cómo estamos? Gracias, gracias por un día más con estar conmigo. Bendiciones, bendiciones mi gente. Ya estamos increíbles. Bueno mi gente, hoy les traigo la decoración de mi cocina. Espero que les agrade, que puedan tener algún detalle de lo que vean aquí en su casita y me lleven con ustedes. Ok, pues como siempre les digo, sígueme. Vamos a empezar por la campana, ok. Aquí tengo todo mi gente, lo que vamos a utilizar. Esto se lo enseñe y lo vamos a poner aquí. Ok. Ahí vamos a empezar. Ok. Vamos a empezar con esto. Ok. En esto que tengo aquí, vamos a echar todo esto para acá, para empezar con esta esquinita que está aquí. Déjenme poner todo esto acá, que lo vamos a utilizar. Ok. Mi gente, tengo esta tablita de pinos y la quiero poner aquí. Ok. También tengo esta otra tablita que la quiero poner acá. Ok. Quiero poner esta belleza que ustedes la vieron. Aquí la voy a poner. Voy a poner este también. Este también. Este nuevo lo compré en Walmart hace como un mes. Y esta tablita que la voy a poner aquí. Ok. Aquí voy a dejar esta velita para encenderla ahorita. Ok. Y esta cucharita que la vamos a poner acá. Ok. Ya tengo esta esquinita. Ahora vamos para esta esquinita, para acá. Ok. Tengo esta belleza que la voy a poner aquí. y le voy a poner estos pinitos. Ok. Le voy a poner estos pinitos. Ok. Le voy a poner este pinito verde. y le voy a poner esta otra tacita. Aquí en el medio voy a dejar esta tablita porque me sirve. Cada ratito que voy a poner algo caliente lo pongo aquí. Y aquí esta cuchara. Aquí voy a poner este ginger que la tengo ya aquí. Y este. Ustedes lo vieron que es precioso. Y lo voy a dejar aquí. Ya este lado lo voy a dejar ahí. También compré esto en Joan Fabric. Mi gente ustedes lo pueden conseguir. Y las vamos a poner aquí. Vamos a tratarlas con delicadeza porque tienden a romperse. porque si uno las gala duro ellas se tienden a romper. Entonces, voy a... Ok. Ok. Ya. Miren que fácil. Ok. Ok. Mi gente, miren que bellas están. Un piquecito que tiene ahí. Miren que preciosas están. Y las voy a poner aquí. A la pez de la pez de la pez de la pez. Seis. Ahí la pez de la pez de la pez. Y esta otra. que es la misma ok 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 mi gente así tengo este lado ahora vamos para el lado de allá ok mi gente aquí voy a poner todos estos cubiertos y este pequeño santa que no se ve pero vamos a dejarlo ahí voy a poner este aquí en esta esquinita en esta esquinita voy a poner esto porque esto es lo que estoy haciendo en mi casa estos pinitos y lo vamos a poner aquí ok también voy a poner esta preciosidad esto me lo regaló una amiga hace muchos años y no quiero nunca botarlo ok es un recuerdo de ella y voy a poner estas botellitas de vino y de champán las voy a poner ahí y le voy a poner ok estos turrones aquí en el medio y esto lo voy a poner aquí en esta esquinita ok también este mantelito pequeño que dice Merry Christmas con los tres arbolitos voy a poner esta taza este platito ok y lo voy a poner aquí para un desayuno ok y me es mucho más fácil tenerlo ahí ok vamos para esta esquinita la esquinita del café ok en la esquinita del café voy a poner esta taza y voy a poner esta aquí voy a poner esta taza esta cosita que dice Milk para el café porque recuerden que todo aquí es súper rápido estas cucharitas y voy a poner este pinito aquí ok también mi gente para que cojan el café ok voy a poner estas tres tazas aquí al lado y se pone el café y la voy a dejar aquí déjenme poner déjenme poner este aquí mejor ok y este lo dejamos aquí en el medio fantástico y así me va a quedar la otra área el café los cubiertos las cucharas de cocina el arbolito y así ok vamos para lo demás mi gente aquí les voy a traer una de las ideas que ya yo les plasmé a ustedes en Ideas Nelly Vlogs y vamos a empezar a usarlas todas las ideas así que chequen chicas que todas las uso y vamos a poner esta belleza la vamos a poner aquí también le voy a poner esta preciosidad porque aquí tengo las los sticks del sultán y son bien importantes para él así que aquí los vamos a poner también vamos a poner este pequeño santa que me fascina lo vamos a poner aquí en esta área simplemente es lo que yo voy a poner ok vamos para la otra área ok mi gente en esta base yo hice un arreglo con esto mismo que es esta preciosidad este árbol bello ok y en vez de las tres tacitas le voy a poner esta belleza ok y lo vamos a poner aquí aquí también es bien importante esto porque aquí vamos marcando el tiempo que se nos avecina hasta el 24 de diciembre ok y lo voy a poner aquí porque todos los días le voy marcando el tiempo ok mi gente esta base es otra de la misma que me regaló mi amiga y por cariño a ella siempre las pongo ok vamos a poner estas botellas de champán aquí ok y las vamos a poner aquí ok mi gente ya está nuestra esquina y nuestra otra esquina ok ahora vamos para el centro mi gente aquí en el centro como aquí usamos tanto y tanto este espacio me gusta tener lo mínimo para poder estar a nuestras anchas voy a poner esta preciosidad la voy a poner aquí en esta tabla que es preciosa y pesa un montón la voy a poner aquí y simplemente le voy a poner tres finitos porque pongo esto aquí mínimo porque esto lo movemos para acá y nos sentamos aquí a comer que es lo más rápido que tenemos en lo que estamos en la casa ok así que así lo vamos a dejar vamos para el piso mi gente si mi ok mi gente en el piso voy a poner esta escombra roja aquí y en esta sillita que tengo aquí me gusta siempre poner revistas ok y en lo que está cualquier otra cosita yo me siento y las ojeo ok así que mi gente yo espero que mi casa le vaya gustando poco a poco después hacemos un home tour de toda la casa por esta temporada de navidad y espero que la de ustedes también le quede súper súper preciosa que le fascinen todas sus áreas que las flamen bien lindas y recuerden que la navidad la hacemos nosotros con todos los propósitos que queremos para las familias y para los amigos los allegados y todo ok la navidad es una representación de nosotros a través del amor de Cristo así que mi gente se las dejo ahí esto cheque 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 ok vamos a darle ahora un pequeño tour de la cocina como nos ha quedado pero vamos a prender una velita mire te vamos a prender esta velita que es riquísima tiene un olor navideño espectacular ok y la vamos a encender aquí está encendida mi gente que cosas ricas que olor divino le guardo siempre las tapitas para volverlas a poner ok mi gente aquí la vamos a poner pero mi gente ahora le voy a hacer un encendidor para después empezar a hacerle el pequeño tour de nuestra cocina voy a encender aquí voy a encender acá ya ya vamos viendo mi gente y vamos a encender acá también mi gente bella y así nos quedó por esta temporada navideña vamos a encender vamos a encender Gracias. 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 Gracias.